Si están viendo este video, estoy seguro de que vieron la parte 1 en el canal de Prophesix, la parte 2 en mi canal, y la parte 3 de vuelta en el canal de Prophesix. Si no los vieron, casi seguro de que no entenderán casi nada de lo que se hablará, sé que es mucho contenido. Pero realmente se los recomiendo ver, tienen entretenimiento para un buen rato. Ahora sin más, empecemos con la segunda parte del capítulo 3 de esta hermosa serie llamada The Walton Files. Antes de empezar, les daré un pequeño contexto. En este capítulo Sophie Walton, hija de Jack Walton, está probando un videojuego hecho por la compañía B.S.Y. llamado Bunifarm, el cual contiene un oscuro secreto, que poco a poco fue desvelando. Pasando por varios personajes con una historia que contar. Empezando con Biggie, luego con Bandy y finalmente con Busuu. Para saber que sucedió ahí tienen que ver la parte 3 subida por Prophesix. Él dejó el video tras la finalización del segmento de Busuu, cuya alma es aparentemente el Charles, que mencionó el amistoso Biggie y el payaso en el capítulo 2. Así que solo nos queda una pendiente, la cual es Sha, esposa de Jack Walton. No sé que más se nos dirá de este personaje que no se nos haya dicho ya en el capítulo 2. Pero mejor me callo y sigamos con la cinta. Interrumpimos este video para presentarles el primer sponsor del canal. Hablo de nada más y nada menos que de... Project Z la aplicación que busca hacerle competencia a Amino y Discord. Ustedes dirán, que tiene Project Z que Discord y Amino no. Pues si bien Discord es una de las aplicaciones definitivas para chatear y llamar a múltiples personas, lo cierto es que apenas ofrece poco más de eso. Y Amino no está en las mejores condiciones actualmente. Por lo que les ofrezco esta alternativa, que busca ser tanto una gran aplicación para comunicación, como para encontrar múltiples comunidades acorde a tus gustos. Puedes crearte un perfil, ponerle la biografía que ustedes quieran, incluso grabar su voz para presentarse. Una vez se crean su perfil y colocan algunos de tus gustos, Project Z buscará diversas comunidades para ti. Yo por ejemplo entré a la de Propequips y dije una verdad absoluta. Y me puse a hablar en los chats, donde pueden realizar videollamadas, chatear e incluso rollear en estos sitios. No solo eso, para hacer aún mejor la experiencia de encontrar nuevas personas simpáticas con gustos similares, puedes utilizar la función Meet. En donde Project Z te emparejará con gente al azar, en donde puedes optar entre hablar con esa persona, o saltear para la siguiente. Siendo una de las mayores funciones de la app, es como Tinder. Pero sin el toque de virginidad. De paso acabo de crear un círculo llamado Foro LOLVid, lugar donde podrán hablar de lo que quieran, siempre y cuando no rompan las reglas de la comunidad. Descarguense Project Z con el link en la descripción utilizando el código LOLVid. Si lo hacen tendrán diversión por un buen rato y de paso ayudan al canal, muchas gracias. En un principio vemos una conversación amigable entre Bon y Sha, quitando lo corrupto que está el juego y el PNG de Bon. En la cual acuerdan en jugar a las escondidas. Lo más curioso es este pasillo, el cual será importante en un futuro muy cercano. En esta parte no hay mucho que destacar realmente, más allá de unos cuantos sustos. Lo que si hay es un gran detalle en las esquinas superiores. Cuando Sophie tiene que buscar a Sha, antes de meterse al bosque vemos un oso, muy similar al recorte de cartón que vimos en el anterior episodio, y dos objetos que parecen ser pozos con una E y una M encima. Algo bueno no puede salir de esto. Tras salir del bosque vemos que esos dos agujeros efectivamente eran pozos, en los cuales se encuentran dos siluetas rojas. Es muy probable que estas dos personas sean víctimas, la cosa es ver quiénes son realmente. Después de salir del jardín y no encontrar a Sha ahí tampoco, vemos que encima de esos huecos está un conejo, que curiosamente también vimos en el capítulo anterior. Las cosas empiezan a conectar de a poco. Tras encontrar a Sha, la cosa empieza a irse a la mierda. Ya que la caricaturesca oveja se acaba de convertir en subversión animatrónica. Tras eso, Sophie decide esconderse en el bosque, donde comienza una secuencia bastante incómoda de ver. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Después de esa escena bastante turbina a decir verdad. Vemos el lugar en donde Félix enterró a los hijos de Jack como una medida desesperada. Pero como dijo el oso, eventualmente encontraron su forma de escapar de la muerte. Félix, te prende el teléfono. Ahora necesitas que te prende el teléfono. Te ha detido, te prende el teléfono. ¿Qué pasó con mi hermano? Si hay algo que suceda, debes decirme. Me has ayudado por 3 horas. I need to know what's going on. I've been trying to call you all night. What the hell is wrong with you? I... I've been trying to contact you all night. I've been calling everyone for you. What the hell is wrong with you? 3 horas. You didn't call. I asked you to do one simple thing for me. I need to know. Where are the way to... Las consecuencias eran de esperarse, Jack hizo 25 llamadas perdidas a Félix acerca de sus hijos en un lapso de 3 horas. La única grabación que llegamos a escuchar es una en la que Jack está extremadamente furioso, pidiendo que Félix conteste de inmediato el teléfono. Esta llamada creo que se explica sola. Intensa, desgarradora, y te deja con la gran intriga de que sucedió después. Pero hay una última memoria que Sophie debe encontrar, un último momento que la sacará de la burbuja en donde está. Estaden El número 10 El número 22 El número 23 Perd flames ¡Gracias! 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 Y las soluciones que da a los problemas no son muy buenas que digamos, es muy probable que hubiese preferido morir en ese choque, en vez de tener que cargar con las consecuencias de sus actos. Dio un gran giro de tuerca al personaje, que me gustó bastante a decir verdad. Y de Jack Walten, no hay mucho que decir realmente, sabemos que es un gran padre gracias a este capítulo, pero no hubo una gran revelación sobre su personaje, quitando la adición de sus dos hijos. Eddie Modley, los cuales tendrán un papel importante a futuro. Bundy Farm fue un festival de revelaciones para el lore de este universo, y es una enorme carta de amor a los seguidores del mismo. Aunque dejó unas cuantas preguntas al aire, sin contestar y algunas de previos capítulos que aún no se resuelven. Algunas de estas serían, ¿Quién es el oso y de dónde viene realmente? En este capítulo vimos que vive en un pozo y fue capaz de hacer que Sophie recordara todo, pero no supimos sus orígenes, como logró hacer todo esto o siquiera su nombre. Es un misterio que quedará en el aire por ahora, si no es Sophie la silueta que vimos en el capítulo 2 frente a Sha, ¿Quién es realmente? ¿Cómo es que Jack Walten acabó dentro de Bond? ¿Será que Félix lo asesinó tras que fue a preguntarle por sus hijos, o se habrá suicidado por la tragedia tras no aguantar la presión? ¿Qué hará Sophie ahora que tiene todos estos recuerdos? ¿Se atreverá a ingresarse en K9 para acabar lo que comenzó con todo? Por último y no menos importante. ¿Cómo carajo logró lo que sea que esté poseyendo Bundy Farm grabar vídeos y audio de lo ocurrido el 2 de mayo de 1974? ¿Acaso existían las de Ashikam en los años 70s en este universo? Son cosas que no tendrán respuesta hasta en un futuro muy lejano. Sin duda alguna, fue un tremendo capítulo, y aclaró muchas cosas que simplemente eran especulaciones. Pero antes de acabar, quiero que veamos el capítulo secreto. Así es, al igual que en el segundo episodio, aquí un link oculto que nos lleva al siguiente vídeo, titulado Culpable. Vamos a echarle un vistazo, a ver qué tiene Martín para ofrecernos, sin antes leer la descripción. En memoria a Edward Walten y Molly Walten. Er, de 12 años. Y Molly, de 9. Fallecieron un jueves 2 de mayo de 1974 en un fatal accidente de auto, ellos estaban saliendo de una fiesta organizada por su escuela para celebrar la primavera. Jack Walten, padre y esposo, no pudo llevar a los niños a la celebración debido al trabajo. Un amigo del señor Walten llevaría a los niños en su lugar. De camino a casa, el amigo de Jack estaría manejando en condiciones cuestionables, por lo tanto acaba chocando su auto cerca del camino al lado del bosque de Saint Juana. Llevándose instantáneamente la vida de Edward y Molly. Ustedes serán recordados, nuestros pequeños ángeles, nuestros pequeños niños rojos. Con solo la descripción ya me vendieron el video, siendo esta aparentemente una dedicatoria a los hijos de Walten. Y de paso descubrimos que el bosque en donde fueron enterrados, es el mismo donde se ubica el almacén K9 que vimos en previos capítulos, siendo un dato bastante curioso a decir verdad. Arrancamos el video con el logotipo del archivo encargado de guardar todo el material audiovisual de Boon y Smiles Incorporated, para saltar a la bienvenida de la compañía. Suceso que ocurre el 15 de abril de 1967. Este fragmento consiste en Félix presentando Boon y Smiles, una compañía con un bajo presupuesto y equipo, pero con una gran pasión por cumplir sus sueños. No hay mucho que comentar aquí. Luego pasamos con el mensaje de diciembre, que ocurre el 10 de diciembre de 1972. En el cual Félix daría un pequeño mensaje de despedida y dando elogios a sus compañeros. También comenta los logros de la empresa, como el tratado con Kiberfuntech y el avance con el proyecto de Bondsburgers. Estando claramente emocionado, y ansioso de verlos de vuelta el año que viene. Y ahora sí, pasemos con Culpable, grabado el 2 de mayo de 1974, el mismo día del accidente. En el cual vemos a un devastado Félix hablarnos en cámara, siendo un momento bastante agobiante e incómodo de ver. Me encantaría dejarles el segmento entero, pero es demasiado largo, y el video original ya tiene subtítulos en español. Que por cierto dejaré el link en la descripción. Resumiendo. Félix está jodidamente destrozado y arrepentido de lo que acaba de provocar, la muerte de dos de los hijos de su colega, y haber ocultado los cadáveres de ellos. No puede lidiar con el sentimiento de la culpa, ni siquiera puede contarle a Jack, que sus hijos murieron por su culpa. No quiere contarle lo que sucedió, no quiere ver devastado a su mejor amigo. Ahora se encuentra perdido, el restaurante abrirá en un mes, tendrá que contarle eventualmente a Jack lo que sucedió, no puede ocultarse para siempre. Todo su mundo se acaba de desmoronar. El video termina con Rocket, desapareciendo lentamente en la oscuridad, en el olvido. Siendo evidencia del peor error de Félix Kraken, uno que acabaría arruinando las vidas de todos. Y así acaba Guilty. Un video bastante crudo a decir verdad, la representación de un hombre completamente destrozado, y en una situación extremadamente incómoda y desgarradora. Lo único que queda preguntarnos es, ¿qué sucedió tras esto? Ya que eventualmente iría a casa de Félix a preguntar por sus hijos, ¿cómo es que se salvará de esto? Y no menos importante, Félix tuvo el coraje de matar a Jack Walten, tras que se entere de la desaparición de sus hijos, o pasó algo más como un suicidio. Son cosas que no vamos a saber de momento, y es por esto que estamos esperando ansiosamente el capítulo 4 de esta intrigante serie. Que ya va por la mitad de su primera temporada. Así es, vamos apenas por la primera de dos temporadas, que consistirán de 6 episodios cada una. Si quieren que estos videos, y aún más importante, la serie en sí. Recuerden ir al Patreon de Martin Walls, en caso de tener uno que otro dólar almacenado y no sabes en qué gastarlo. Sería una gran idea ayudarlo con la financiación de este y futuros proyectos. Además tendrán material exclusivo de la serie, junto a adelantos de futuros capítulos. Perdón por la extensa atarganza que tuve con este video, entre la universidad y mis nulas ganas de hacer contenido en ciertas ocasiones, provocaron esta gran demora. Seguramente en las próximas semanas me dedique a editar algunos videos, que tengo escritos desde hace meses. Créanme que les gustará. Sin más, nos veremos en una próxima ocasión, esta vez más cercana. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!